Ok, vamos a comenzar con Old Way, después New Way y después Bowfem, ok? Van con los temes de Old Way, Bow with a reveal, DJ Poggy. ¿Qué? Old Way. Yes. Digo, 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 Digo. Digo, 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 Dude, Digo, 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 Digo. Peg Heto Musicioen het Kof sole. Vamos o off. On Old Way, no. No pasó nadie. Rap 9 varying in onэ! Wowo! Bueno, vamos con New Way, DJ todo en la beat. Dance the new way, new way. Dance the new way, new way. Dance the new way, new way, new way. Dance the 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 new way, new way. 3, 2, 1, 1. Es más que tú. Aplausos. Y ahora es un voto hasta la cuenta de 3, 2, 1. A vosotros. Papi. Papi, 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 papi. ¡Aplausos! 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 ¡Ley, vamos! Vamos a los fans de BoFem con la revista ¡Vamos, Llegas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuatro! ¡Desc�! ¡Susper happens…! ¡Cisincón! ¡Susper diesem! ¡Theremus! ¡Susper safety, чет! ¡Ah! ¡Tres! ¡Sevato! ¡Mira la batalla! ¡Ok, ok! ¡Vamos allá en su batalla...! Grabise! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mostros conmigo! ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Retro acaso, si se apunta y lo vetina, R U R B A ¡Partido de Am son! ¡Let's go! ¡Let's go! Tremendo, esta final por favor Bien, ya está, está ahora aquí Se respira, se respira, se respira Que tomen agua, se respira, que tomen agua Ok, bueno, mucho chiste ¿Alguien a ver su cruz? ¿Alguien a ver su cruz? ¿Alguien que está? ¿Alguien que está en torne? ¿Qué ventas se vienen próximamente conmigo? Ay, pues vienen unos tres ventasos ¿Qué ventasos? ¿Quién me tiran los ventos que vienen? No, 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 no Ah, el 6 de agosto tenemos Ok ¿Qué richtas para esta final? Ok, con una repitió Music vs 0C ¡Gracias! 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 ¡Gracias!